¿Te acuerdas? Oh... El Cornaldes... El Cornaldes... Sí... I... De lo mucho, mucho... ¿Pienso que cayó en las acerolares? Recuerdo a Hora ¿Por qué esa malpila circular? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Oh, it's a ghost! It's a ghost bat! Oh, it's a ghost! Oh, it's a ghost! Oh, it's a ghost! Oh, it's a ghost!